Precisamente el día de ayer llegó una información a unos titulares, hoy bueno se ha hecho público también. Desde aquí quiero enviar un saludo de fuerza y un abrazo para mi amiga y compañera Alejandra Vallegorria. Porque tiene una situación complicada, harto complicada, difícil, que nosotros sabemos que va a salir adelante. Su madre, su señora madre, está pasando una difícil situación y esperemos que se recupere muy pronto desde aquí. Un abrazo de fuerza y solidaridad mi querida Alejandra Vallegorria. Vamos a ver, creo que tenemos información ahí. La sonrisa de Alejandra Vallegorria el fin de semana se ensombreció al recibir una lamentable noticia. Madre de Alejandra Vallegorria ingresó a UCI tras accidente. Madre de Alejandra Vallegorria se encuentra en hospital. Doña Verónica Alcalá el sábado se fue acompañando a su hijo Rafael, campeón en skate, a un centro de esparcimiento en Miraflores. Sin imaginar que a su salida sufriría una fuerte caída que le causaría roturas de costillas, perforándole el riñón, causándole una hemorragia interna. Pero a pesar de todo, sacó fuerzas y logró manejar su auto hasta el centro de salud más cercano. Pero pese a la inmediata atención, ayer domingo, la salud de la madre de Alejandra es delicada, tal cual lo comentó su expareja, Sergio Vallegorria. Esperamos que las operaciones sean un éxito y pronto saldrás de UCI. A las 4 pm la operan, tiene un derrame interno y un riñón perforado, está grave. Más de 5 horas habría durado esta delicada operación, momento que Alejandra ha estado a su lado, pues apenas se enteró de lo ocurrido. Fue a verla, acompañada de Zahid Palao, quien no la dejó ni un segundo sola. Gracias a todos por sus palabras, sus oraciones, sus llamadas y mensajes de preocupación por mi mamita. Ella está delicada, pero ya pasó la primera operación. Es la mujer más fuerte que conozco. Aún falta la operación más complicada, pero saldremos de esta. Mil gracias a todos, valoren a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. No saben lo importante que es eso. Amén. Por la fuerza y lucha que siempre ha demostrado Doña Verónica Alcalá, en toda prueba que se le ha cruzado en la vida, estamos seguros que pronto se levantará de esa cama clínica para estar de regreso al lado de su familia. Es una pena escuchar esta noticia y en este momento, Alejandra, todos nosotros te acompañamos en este momento tan difícil que estás pasando, por el que está pasando tu madre, para que tenga una pronta recuperación, que Dios les otorgue muchísima fortaleza y tranquilidad para que esto pase y todo mejore. Un beso grande y un abrazo grande para ti y tu familia, Alejandra. A Verónica, por Dios. Verónica, recupérate pronto. Alejandra te necesita. Yo sé que vas a salir de esta, querida Verónica, y te vamos a tener sonriente, alegre, porque Verónica Alcalá siempre es una mujer muy alegre y estoy convencido que va a vencer este mal momento.